De sucios, viejos y en mal estado es el calificativo de los usuarios del servicio de transporte urbano en el puerto de Acapulco. Camiones que son del modelo de 1970 hasta el año 2004 en promedio. Son los que circulan en las rutas que tienen coberturas en colonias populares al centro de la ciudad. ¿Usted cuántos camiones toma a diario desde su hogar? ¿Cuatro? Dos para acá y dos para la costera que voy a trabajar. ¿Qué opina del confort, del estado de los camiones en que se encuentran? Pues están muy mal, muy mal. Les faltan muchas cosas, están muy mal. ¿Usted cuántos camiones toma para ir a trabajar? Dos camiones diarios. ¿Qué opina del estado de los camiones, de las condiciones en que se encuentran? Pues unos están maltratados, están todos, chatarra y otros pues más o menos. ¿Usted cree que deberían de colocarse camiones nuevos? Pues si los dueños pueden, pues sería mejor para la sociedad. Ventanas rotas, llantas lisas, asientos quebrados, maquinaria que expide humo contaminante, es lo que se ve en las calles de Acapulco. Para los usuarios, si hay intenciones de incrementar el pasaje, deberían primero mejorar la calidad del servicio. Malamente, porque las personas que trabajan con el salario mínimo, no les alcance para nada. Ya vean cómo están ahorita todos los carísimos, tortillas, huevos, y todo está carísimo. Oiga, ¿y el estado de los camiones? ¿El estado físico de los camiones? Eupérrimo, peso, es pésimo. Con la entrada del sistema de transporte a cabús hace dos meses, de circulación salieron 365 camiones, que transitaban principalmente por la avenida Cuauhtémoc y la costera. La mayoría de las pesadas unidades ahora en la ciudad cubren las rutas de los hospitales y los que transitan hacia la zona poniente. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Gracias.